¿Qué es el cierre de los locales comerciales? En cuanto de eso, que no se transite en la ciudad, incorporando al sistema de prevención los retenes en distintos puntos. En el caso de que se detecte alguna infracción, nosotros obramos confeccionando actas por presunta infracción al artículo 205 del Código Penal y damos intervención a la autoridad judicial, que en este caso es la Fiscalía del Juzgado Ordinario. Bueno, nosotros en estos casos lo que hacemos es brindar apoyo al personal de contralor del municipio, en este caso de bromatología y habilitaciones de la municipalidad, que son quienes regulan las habilitaciones comerciales, cuáles son las disposiciones que deben respetar dichos locales. Y bueno, a partir de ahí nosotros los acompañamos y en caso de detectarse alguna infracción, ellos labran las actuaciones administrativas en el caso de que corresponda alguna multa o el cierre de clausura del local.